El Caballito de Palo Pagata 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 Así me muevo en mi caballito Caballito de palo, caballito de palo Caballito de palo, caballito de palo Y para mi DJ, ore Caballito de palo, caballito de palo Caballito de palo, caballito de palo Matera de medio palo, un palo medio palito Mira como me he quedado montado en el caballito Caballito de palo, caballito de palo Caballito de palo, caballito de palo Para mi DJ, mendieta Caballito de palo, caballito de palo Caballito de palo, caballito de palo Caballito de palo, caballito de palo Claro, claro Con pales y bajo al pueblo, me puede hacer un favor Que llevar este regalo al hijo de Don Pastor Es que ese día se ha casado con la sobrina de Flor Prima hermana de Eliseo y cuñada de Leonor Dígale que los zapatos son del número 18 Se los conseguí del 8 que hace 3 días me encargó Dile que le mando yo Regalo para el chiquito que alimenta muy bonito Compá, llévele un yo-yo Que me mande la camisa, la corbata completita Y también los zapatitos y usted misma me los trae Que me salga más corro A mi fachar y gafito que me traiga el encarguito No se le olvide compadre Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Y en Arsinas ¿Por qué llamas corro? Claro Compadre si va pa'l pueblo Me puede hacer un favor De llevar este regalo Al hijo de Don Pastor Es que ese día se ha casado Con la sobrina de Flor Prima hermana de Eliseo Y cuñada de Leonor Dígale que los zapatos son del número 18 Se los conseguí del 8 que hace 3 días me encargó Dile que le mando yo Regalo para el chiquito que alimenta muy bonito Compadre Llévele un yo-yo Que me mande la camisa La corbata con chetita Y también los zapatitos Y usted misma me los trae Que me salga más corro A mi fachar y gafito Que me traiga el encarguito No se le olvide compadre Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre No se le vaya a olvidar Y ni food ni fa Es pobreza Y nada más Y desde Ormiguero Yo quiero saber que pasa Que pasa con la embajada Que estará pasando adentro Que estará pasando afuera Unos dicen que son malos Y otros dicen que son buenos Que estará pasando en el alma de mi pueblo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa ahí? Con la embajada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Para la family music ¿Qué pasa? 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 Y ni jugo ni más Soy su papá, hijo Nuevamente, de Giorgio Miguel Covila Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés Este nombre que se veía, de bigotes y con patillas Sombrero, bota y mezquilla, fumaba y bebía tequila Tan machote que parecía, al anazo pa' las chiquillas Que chasco me llevaría cuando lo vi, que se agachaba pa' hacer pipí Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés 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 Este nombre que se veía, de bigotes y con patillas Sombrero, bota y mezquilla, fumaba y bebía tequila Tan machote que parecía, al anazo pa' las chiquillas Que chasco me llevaría cuando lo vi, que se agachaba pa' hacer pipí Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés Andrés, resultó mariposa Andrés Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés Solamente Esa es la niña bonita La que sí sabe bailar Tiene fuego en su cintura Todos la quieren mirar Lo que le cumple a muchachos Ella sí quiere bailar Ella no quiere descanso Lo que ella quiere es gozar Esa es la niña bonita Para mi tocayo, David Toda la raza de Pincheras Esa es la niña bonita La que sí sabe bailar Tiene fuego en su cintura Todos la quieren mirar Lo que le cumple a muchachos Ella sí quiere bailar Ella no quiere descanso Lo que ella quiere es gozar Esa es la niña bonita Y para mis compas En Ivy Records El de Micaike Para mi Oscar Esa es la niña bonita Y nos vamos a Mariscos Meni ¡Oh, oh! ¡Qué belleza! ¡Claro, claro! Yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la maría Que me dice, que me dice, que me dice ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Tengo! ¡Qué guapo soy! ¡Qué tipo tengo! ¡Qué guapo! 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 ¡ Yo tengo novia así, yo tengo novia baja Tengo una bebé que me lleva a la bahía Que me dice, que me dice, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Qué guapo soy, qué tipo tengo Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma, que toma, ta Toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, ta Gafit, 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 gafit Es el veneíto, es el veneíto, veneíto, veneíto Y desde Ormiguer, Julián Y David, va Para los vallos, en Los Ángeles, Coahuila Ándele, Vicri Claro, claro Yo tengo novia, sí, yo tengo novia Vaya, tengo novia que me lleva a la valla Que me dice, que me dice, que me dice Que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy, que tipo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma ta Gafín, 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 gafín Es el mineíto, es el mineíto, mineíto, mineíto Ándele, mi angelito Soy su papá, amigo Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado No me quieres ni hablar Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Me bloqueaste en el Face En el Twitter mío también No contestas ya tu cel Creo que voy a enloquecer Desde aquí te gritaré Hey mi amor, prende tu cel Hey, hey, hey Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Me siento desesperado Pues te quiero mirar Si te fuiste a escuadrón Armiguero o a Torreón Mándame un Whatsapp Mi amor Que si estoy sufriendo estoy Desde aquí te gritaré Hey mi amor, prende tu cel Hey, hey, hey Hey, hey, hey En el Whatsapp Con su papá, mijos Claro, claro Para Adriana Y para Yoli Y familia Aguilera En el Rincón ¡Laculero! ¡Claro, claro! ¡Ausado! Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me siento desesperado, mándame un WhatsApp Y en tu fin, para mi Tony y mi Porro Y nuevamente, para todos los románticos enamorados De Super Bandol ¡Bum, bum! ¡Bresa! ¡Claro, claro! ¿No ves cuánto te quería? Te lo demostré Me viste llorar Cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro, mi vida, que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo junto a lo que merecía una explicación Ya no te busqué Ya no te busqué Pero te confieso Ya no te busqué, ya no te busqué Ya no es importante si no valoras de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Cerco de ti Y eh, 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 eh No te olvides Pero eso no te busqué, pero eso no quiere decir Sí, pues de ti Y eh, 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 eh Y el amor Está cañón Acusado ¡Gracias! 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 Gracias.